Les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. En aquel tiempo, cuando Jesús vio a la multitudumbre, subió al monte y se sentó. Entonces se le acercaron sus discípulos. Enseguida comenzó a enseñarles, hablándoles así. Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los sufridos, porque heredarán la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque se les llamará hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos, dichosos serán ustedes cuando los injurien, los persigan y digan cosas falsas de ustedes por causa mía. Alégrense y salten de contento, porque su premio será grande en los cielos. Palabra del Señor. Digan conmigo, Santo y Divino Espíritu, lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría. Así sea. Siéntense un momentico. Queridos hermanos, hoy Jesucristo, en su palabra del Evangelio de San Mateo, capítulo 5, del versículo 1 al 12, coloca dos grupos de personas, uno y dos. Pero lo más hermoso es que Jesucristo se identifica como Dios, que es, con un grupo. Y el Evangelio de hoy, que es lámpara para nuestros pasos, luzes, nuestros senderos, te permite y me permite, a mí y a ti, quien quiera que sea, observar de qué grupo estamos. Reflexionar, meditar y darme cuenta en qué grupo estoy. Más todavía. Si es verdad que yo creo en Dios y que Dios está conmigo, tengo la certeza. O si solamente digo que yo creo en Dios y Dios está conmigo, pero es una falsedad. Porque todo el mundo hoy dice creer en Dios. La mayoría de personas dicen creer en Dios. La mayoría de cristianos decimos creer en Dios. Pero hoy Jesucristo muestra el grupo con que Él se identifica. Comencemos. Él se sienta porque Él es el maestro, va a enseñar. Pero el mundo entero Jesús le va a predicar, pero solo sus discípulos van a obedecer y a tomar en cuenta lo que Él enseña. Y abriendo su boca, les enseñaba, diciendo. Aquí está. El maestro va a enseñar. ¿Están preparados? Si están preparados, yo les voy a ayudar. Aquí tenemos la lupa. Vamos a observar de qué grupo está usted. Primer grupo, a ver. Bienaventurados los pobres. Aquí tenemos el primer grupo, los pobres. ¿Cuál sería el segundo grupo? Los ricos. Pero aquí hay una característica, San Mateo pone una característica de ese pobre. San Lucas solamente dice, dichosos los pobres, así, así, sin más. San Mateo no. San Mateo dice, dichosos los pobres. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los pobres en espíritu. Porque de ellos es el reino de los cielos. En el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. O sea, que Dios está de parte, bendice, premia y concede al cielo a los pobres de espíritu. Y el otro grupo serían los ricos, que no son pobres de espíritu. Pobre de espíritu no es aquel que más cosas malas haga, que sea tan malo, tan malo, que espiritualmente no tenga nada. ¿Es un pobre de espíritu? No, señor. No, señor. Eso no es un pobre de espíritu. Según el evangelio, pobre de espíritu significa aquel, aquella persona que puede tener muchas cosas. Que exactamente, teniendo la opción de tener muchas riquezas, es capaz de desprenderse de ellas para ayudar al pobre. Ejemplo, Cristo. Siendo rico, se hizo pobre. Eso significa pobre de espíritu. Cristo fue un pobre de espíritu. No porque tuviera pecado, y el que tenga muchos pecados es pobre de espíritu. No, señor. No confunda una cosa con la otra. Pobre de espíritu es Cristo. Que su padre era multimillonario. Dueño del universo entero. Y cuando estaba en la cruz muriendo, lo único que tenía, que era su madre, lo regaló. Y de cosas externas no tenía nada, porque incluso la ropa se la quitaron y murió de nudo, sin nada. Todo, se desprendió de todo. Se llama pobre de espíritu. El pobre de espíritu, que de él es el reino de los cielos, es usted, soy yo. Que de lo poco que tenemos, o de lo mucho que tenemos, lo compartimos con el otro. Y al compartirlo con el otro, me quedo con lo justo y necesario para yo vivir. O sea, me hago pobre. No por desgracia. No porque así me tocó la suerte, sino porque al ver al otro necesitado, yo de lo mío le doy y me quedo sin darme los lujos o sin darme los gustos, gusticos y gustazos que debería darme con la plata que tengo o con las cosas que tengo. Porque veo la necesidad del otro y comparto con el otro. Eso se llama pobre, no obligado, sino porque tiene un espíritu cristiano que lo hace pobre, porque comparte con los demás. Dice Jesús, de esa persona es el reino de los cielos. En castellano, Dios está de parte de esa persona, respalda, ayuda y promete el reino de los cielos. El otro grupo serían los ricos, que tienen muchas riquezas o pocas riquezas, pero que son más agarrados que una viejita en moto. O sea, son duros, tacaños, que prefiere que la plata se le pudra en los bancos. ¿Se acuerdan cuando se devaluó la moneda en Venezuela? ¿Se acuerdan? Saque cuenta si usted era pobre de espíritu o no. Si usted es de las personas que le quedó plata guardada por allá en el banco y se le devaluó, porque la tenía montonada, o que la tenía por allá debajo del colchón y se le devaluó y se le devaluó nada, se le devaluó agua, se le disolvió en las manos, usted no es pobre de espíritu, porque usted, esa plata era para compartir con los demás y usted la almacenó, la cuidó y se le fue por no haberla compartido con el pobre. Pero si usted es la persona que no le quedó nada, se devaluó la plata y usted no tenía nada, porque lo que tenía lo compartió con la familia y lo demás, entonces usted sí es un pobre de espíritu. Va por buen camino, el reino de los cielos te pertenece. Entonces, en la primera enseñanza de Jesús, advierte a los ricos, no podrán ganarse el reino de los cielos a menos que utilicen la riqueza para ayudar al pobre. Por eso llegó a decir palabras tan duras como esta. Es más fácil a un camello entrar por el hueco de una aguja a que un rico se salve. ¿Cuál rico? Aquel que es incapaz de compartir sus riquezas que Dios le dio con el pobre. Rico del mundo. Sean ricos multimillonarios o sean ricos menos millonarios, pero que tienen y pueden compartir con los demás. No se vayan a la tumba dejando ese dinero para que la mujer se lo goce con otro. O para que los hijos se echen cuchillo y se echen plomo y se maten entre ellos. No sean tontos. Jesucristo, que es el Dios del universo y Señor de nuestra vida, dice, gánense el cielo con el dinero mal habido, gánense el cielo, atesoren tesoros en el cielo donde nadie se lo puede robar, haciendo el bien y sin mirar a quien. ¿Y recuerdan el examen final que nos hará? Tuve hambre. Fuiste rico agarrado, no me diste de comer. Fuiste pobre de espíritu, me diste de comer. Del dinero suyo, agarraste y me diste, me diste de comer. Era forastero, me hospedaste. Estuve enfermo, me ayudaste con la medicina. Pobre de espíritu. Eres rico agarrado, no me ayudaste con la medicina. Era forastero, no me hospedaste. Me trataste como, hoy, hoy yo quiero decirle al mundo que el diablo no se engaña. Nos hace creer que la felicidad suprema está en el dinero. Observan ustedes al presidente que se murió en Venezuela. Mucha riqueza, mucho poder. Pregunto, ¿qué se llevó? Vaya, pregúntenme a ver qué se llevó. Absolutamente nada. Lo que él haya hecho con el pobre de corazón y por amor a Dios, no por política, no para que lo vieran, no para que lo aplaudieran, sino por amor a Dios, eso sí se llevó y nadie se lo puede quitar. Se lo hizo por apariencia, si lo hizo por política, si lo hizo, se fregó. Pero esos ejemplos que Dios nos da a nosotros, es para que veamos y nos demos cuenta que somos mortales, pero que Dios nos dio la oportunidad de ganarnos el cielo, dichosos los pobres de espíritu, porque ellos son el reino de los cielos. Si nos desprendemos, si nos desprendemos, aunque nos cueste, de lo nuestro, para ayudar a los demás. La pregunta siempre estará. Pero si yo me desprendo de lo mío, me hago pobre. Eso se llama pobre de espíritu. Sí, sí, se hace pobre. Ajá, pero me hago pobre y comparto con el otro y yo me quedo pobre. Usted se queda pobre, de cierto. Pero Jesús dice que a cambio de eso, Él le dará el reino de los cielos. ¿Se acuerdan el patrono de ese pobre de espíritu? San Antonio de Padua, que no tenía mayor cosa. Estaba con sus discípulos y solamente tenían un pan que le regalaron para comer. Y tenían que partirlo entre todos. Y cuando iban a comer, llegó un mendigo, más hambriado, más pobre que ellos. Y le dijo, tengo hambre, denme de comer. Y San Antonio, con aquella ilusión de vivir el Evangelio, agarró el pan y se lo fue a dar. Cuando los discípulos le dijeron, maestro, ¿qué haces? Ese es el pan de nosotros. Y le dice, sí, pero nosotros Dios nos hará más pan. Pero tenemos hambre, pero Él tiene más hambre que nosotros. Pero nosotros también tenemos hambre. Y dice, no hay ningún problema, no vamos a pelear. Agarrió, partió el pan, a cada uno le dio su parte, agarró la parte de Él y sonriendo, se lo dio al mendigo. Y cuando el mendigo se fue, se voltea y le dice a los discípulos, con una sonrisa de oreja a oreja y con una alegría muy grande, como si tuviese un gran tesoro en sus manos, yo no sé quién gana más. Si Él que se comió el pan o yo que me gano el reino de los cielos por haberle dado ese pedazo de pan a Él. Yo no sé quién gana más. Cuán grande fe tenía este hombre. Tenía metido el Evangelio en la cabeza y en el corazón. No, hermanos, cuando el diablo nos dice, pero si tú das, te quedas sin eso y mañana lo vas a necesitar, es un engaño de Satanás. Porque ciertamente, perdón, ciertamente, mañana lo vas a necesitar. Pero como el mañana no está en mis manos, sino el mañana está en manos de Dios, entonces, ese Dios que ve que yo compartí con el pobre, mañana cuando yo necesite, Él va a mandar a alguien para que me dé a mí cuando yo lo necesite. Y eso se llama vivir de la divina providencia, confiando en el Señor. Yo les puedo decir con certeza que eso es verdad. Que eso no es mentira. Esto que les estoy predicando, he tratado de vivirlo en mi vida y Dios no me ha quedado mal. Me ha cumplido. Siempre, y lo experimento, siempre que doy, cuando yo necesito, Él me da y me da, como está escrito en su palabra, el ciento por uno. Los que me conocen saben si es verdad o es mentira. Los que no me conocen, por ejemplo, los evangélicos, se les perdonan porque no saben lo que dicen. Y trato, hermano, trato todos los días de creer esto y practicarlo. Hago el esfuerzo grande. Y por eso los invito a que ustedes también hagan el esfuerzo. Yo sé cuánto sacrificio cuesta. Yo sé lo que cuesta desprenderse de lo suyo para ayudar a los demás. Eso cuesta demasiado. ¿Sabe qué es fácil? Hacer lo que hace el socialismo o el comunismo. Róbesele al otro para darle a los demás. Y ese darle a los demás después de que yo me meta más de la mitad en el bolsillo. Ahí está la diferencia entre el comunismo, socialismo y el evangelio. El evangelio dice vende lo tuyo y dáselo a los pobres. Lo suyo de usted, del bolsillo suyo de usted y dáselo a los pobres y tendrá un tesoro en el cielo. El comunismo o el socialismo que la gente no quiere hacernos creer que ese es el evangelio, no tiene por norma saque del bolsillo suyo de usted y dale a los pobres. El socialismo o el comunismo que quiere hacerse pasar por cristianismo pero que no lo es, tiene como meta de lo mío no saco ni medio, de mi bolsillo no saco nada, exprópiese, que en castellano significa róbese. Al que tiene agarre, me dan a mí más de la mitad y un poquitico por televisión para que la gente lo vea, déselo a los pobres para que la gente crea. Ese es el comunismo, socialismo y si no, ustedes que están en Venezuela saben de qué estamos hablando. La gente que no está en comunismo, socialismo, la gente esa no sabe, pero ustedes que están viviendo en el país comunista, socialista en Venezuela saben de qué les estoy hablando, exprópiese y con ese agárrese y désele unas migajas a los pobres para taparle los ojos a los tontos. Eso sí, hay que sacarlo por todas las emisoras, por todas las televisoras para que la gente se dé cuenta. Pero de la plata de ellos, del bolsillo de ellos, no, los bolsillos de ellos tienen que llenarse y si se llenan los bancos de aquí para otros países. Ese no es el evangelio. y hoy como sacerdote del Dios Altísimo tengo que decirle a ellos y a ustedes que si pensamos y actuamos de esa manera el reino de la tierra nos pertenece pero no el reino de los cielos porque el reino de los cielos le pertenece a los pobres de espíritu y el reino de la tierra a los políticos que roban el reino de la tierra les pertenece a ellos. poder tienen dinero tienen quien los defiende y los apoya tienen de ellos es el reino de la tierra pero el día en que se mueran van a perder todo van a perder el reino de los cielos y también el reino de la tierra lo van a perder porque no se van a a llevar nada. Entonces cuando el sacerdote dedica también a los políticos no es porque se meta en política es que los que tienen la política son hijos de Dios son almas que hay que salvar y yo como sacerdote de Dios Altísimo tengo que procurar que ellos también se salven. ¿Cómo? Alumbrándoles el camino con el Evangelio de Cristo por si algún día se arrepienten y quieren convertirse. ¿Eso es malo? ¿Eso es ser diablo con sotana? No eso es ser cristiano eso es ser apóstol eso es el profeta de Dios eso es evangelizar a ver hermanos vamos a practicar lo que dice el Evangelio el reino de los cielos le pertenece a los pobres de espíritu vamos que no se nos escape la vida sin compartir con el que necesita el secreto haz el bien sin mirar aquí segundo bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación dos grupos el primer grupo los que lloran y el segundo grupo los que hacen llorar si hay alguien que llora es porque hay otro que lo hace llorar los que lloran en Venezuela cuantas personas lloran porque no tienen nada para darle de comer a sus hijos cuantos lloran porque tiene a su mamá grave y no tiene como comprar una medicina cuantos lloran porque sus hijos tuvieron que ir a Estados Unidos o a otro país y están por allá buscando a ver si pueden pasar la frontera para una más de siete millones de personas lloran ellos allá y lloran sus padres y familiares aquí y que dice el señor ese es el primer grupo los que lloran y dice porque ellos serán consolados futuro ahorita no ahorita están sufriendo ahorita están padeciendo ahorita están llorando pero Dios dice yo estoy con ustedes no los he abandonado venezolanos que están sufriendo en otros países o cualquier otra persona que esté sufriendo llorando porque no tiene como o no puede como dice el señor yo estoy con ustedes un día ustedes van a ser consolados y ese consuelo ciertamente que a lo mejor no es aquí ese consuelo es en el más allá la vida eterna aquí van a llorar un tiempo allá van a reír a disfrutar se acuerdan del rico pulón y el pobre Lázaro Lázaro sufrió y lloró mucho aquí el rico lo tenía todo pero allá se volteó la moneda aquí unos que lloran y otros que hacen llorar quienes hacen llorar y aquí hay un mensaje a los que hacen llorar queridos hermanos en Venezuela por ejemplo quienes son los que están haciendo llorar a todo un pueblo ustedes que están en el gobierno llámense como se llame hay un pueblo llorando en las calles llorando porque no tiene comida llorando porque le mataron a sus hijos llorando porque sus hijos tuvieron que irse ustedes ahorita están tranquilos porque a ustedes no les ha tocado llorar ustedes están del otro lado de la acera tranquilos trabajo tienen plata tienen poder tienen hacen lo que les da la gana pero mañana y esto es lo que yo quiero hablarles y predicarles mañana cambia la moneda mañana esos más de 7 millones de venezolanos que han tenido que huir y los que quedamos aquí llorando porque los otros se fueron mañana serán consolados y ustedes desgraciadamente sufrirán y porque soy sacerdote del Dios Santísimo y no quisiera verlos en esa situación por eso hoy les digo arrepiéntense vamos el evangelio es para todos vamos a cambiar y la pregunta es no solamente a nivel de la situación que estamos viviendo en Venezuela sino en su casa quien llora y quien hace llorar será mamá llora porque el hijo llega a las 3 de la mañana borracho mañana ella será consolada y usted será castigado porque usted hace llorar a su madre porque llega tarde porque se porta grosero no será que su madre llora cuando usted le pega un grito cuando usted no le hace caso cuando usted le tira la puerta cuando se sale grosero y se va con sus amigos no será que su mamá llora solita o su papá y dice el Señor no importa tú serás consolado pero pobre de aquel marido no será que cuando usted se va con los amigos a tomar los fines de semana su esposa queda solita llorando en su cuarto no le parece cruel no sabe que Dios hoy sale a favor de esa mujer y dice dichosa tú porque hoy lloras pero mañana serás consolada y que hacemos con eso es un sinvergüenza vagabundo raza de fibra sepulcro blanqueado que no no siente que tiene un corazón de piedra compañeros de trabajo cuántas veces le hacen la guerra al otro y lo hacen llorar pobrecito y le amargan la vida porque hoy dice el Señor unos lloran serán consolados algún día pero hay otros que hacen llorar seguimos bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por herencia aquí Jesús dice que hay dos grupos unos que son mansos como una paloma mansos como un cordero ellos heredarán la tierra prometida y el otro grupo lo que él mismo dijo los envió como ovejas en medio de lobo el otro grupo es lobos si por un lado están los mansos corderos por otro lado están las fieras lobos y la pregunta entonces está queridos hermanos que eres tú un manso cordero en su casa en el trabajo con los compañeros en la calle o eres un lobo que todo el mundo tiembla y le tiene miedo porque eres un lobo feroz como trata las demás personas como trata sus hijos con groserías tiemblan sus hijos cuando usted llega como trata sus compañeros de trabajo como los tratan si tienes un puesto eres jefe como tratan a los demás eres un lobo o eres un cordero los mansos dice el señor heredarán la tierra y los lobos se lo perdieron ahí es donde brota entonces la conversión cuando nos dejamos iluminar por la palabra de Dios dice oye yo estoy tratando mal a las personas no las estoy tratando con amor soy iracundo soy orgulloso soberbio prepotente insulto maldigo hago lo que me da la gana porque me creo porque tengo poder porque y esto y esto para todos y esto para todos y esto para todos el señor nos manda ser mansos sean mansos y humildes de corazón dice el señor eso es lo que tenemos que hacer el mundo de hoy no nos permite no nos lo enseña si hoy ustedes vinieron a escuchar la palabra de Dios es para que lo practiquen las bienaventuranzas bienaventurados los mansos porque ellos heredarán la tierra seguimos bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia dos grupos los que tienen misericordia y los que no tienen misericordia se lo tradujo en castellano los que son capaces de perdonar y los que no perdonan ni aunque se estén muriendo y dice Jesús que ganan los que tienen misericordia que el día en que se mueran que se encuentren con Dios ellos alcanzarán misericordia como Jesús lo expresó bien claro en el Padre Nuestro perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden o sea Señor yo tuve misericordia y así como yo tuve misericordia con el que me ofendió ten misericordia de mí dichosos los misericordiosos pregunto de que lado estás Dios está del lado de los misericordiosos de los que perdonan no está del lado de los que no perdonan a los que no perdonan los invita a la conversión pero dice yo propongo a los que perdonan que serán perdonados a los misericordiosos que obtendrán misericordia a ver hermano quien de ustedes no ha sido ofendido por alguien quien de ustedes no ha sido calumniado quien de ustedes no ha sido difamado quien de ustedes no ha estado de boca en boca en chisme de la gente digan ¿Quién de ustedes no ha sido traicionado? ¿Quién de ustedes no ha sido despreciado? ¿Quién de ustedes no ha sido humillado? ¿Quién? Solo los extraterrestres ¿Verdad? Pero donde hayan seres humanos Siempre nos vamos a encontrar con esa realidad ¿Qué tenemos que hacer? La clave hoy la da Jesús Sean misericordiosos Y alcanzarán misericordia O sea, perdonen y serán perdonados Pero aquí estoy seguro Que aquí entre ustedes Hay gente que no perdona No, mejor no pongo la lupa porque Hay gente que no perdona Y lo que nos siguen a través de las redes sociales Hay gente que dice Yo perdono pero no olvido Y hay mujeres que le dice al marido Yo le perdono Pero el día que se pone brava Se acuerda de aquel día Se acuerda de lo que me hizo Me hizo esta, me hizo esta Aquello que le dice Y usted no fue que perdonó Perdonar Yo perdono pero no olvido ¿Cree que eso es misericordia? Pues no es misericordia Te estás perdiendo la misericordia de Dios Porque Dios da misericordia Al que es misericordioso Dichosos los misericordiosos Porque ellos alcanzarán misericordia Y a quien tenemos que perdonar Al que me hace bien Dice eso Eso no tiene sentido No merece ningún premio El que me hacen bien Eso lo hace cualquier persona Pero donde es Nos van a conocer que somos cristianos Es que cuando una persona Nos hizo un mal Nosotros le vamos a pagar Con un bien Es que no llevamos cuenta Del mal Como Cristo en la cruz Que en vez de decir Malditos todos Para el infierno Dijo Perdónalos Padre Porque no saben Lo que hacen Este es el camino No hay otro Y son bienaventuranzas Del maestro Son bienaventuranzas De Jesús Que es Dios Bienaventurados Los misericordiosos Porque ellos obtendrán misericordia Me imagino Que mientras yo estoy predicando Ustedes están echando cabeza A ver A quien usted no le habla Me imagino Pero me imagino Que está dispuesto A salir de aquí Y hablarle Porque si no Usted es un fariseo Hipócrita Arrasa de víbora Sepulcro blanqueado Que vino a la iglesia Que le está puesto Más claro No le puedo hablar Que le entra por aquí Y le sale por aquí Más claro No le puedo hablar Que aquel Me preñó la hija Perdone Que aquel me mató A mi papá Perdone Me quitó la mujer Perdone ¿Y cuántas veces Tengo que perdonar? Siete veces Setenta veces Siete Ah, bárbaro Eso es solamente Para cristianos Para valientes Para hombres Y mujeres Y mujeres De fe Ubícate En el grupo Que te corresponde Si eres misericordioso Obtendrás misericordia Si decides No perdonar Ni aunque se esté Muriendo Ubícate en el otro sitio Pero Dios Tampoco te perdonará Porque con la vara Que midas Serás medido Bienaventurados Bienaventurados Los de limpio corazón Porque ellos Verán a Dios Aquí hay dos grupos El grupo que verá Dios Y el grupo Y el grupo que no verá Dios ¿Cuál es el grupo Que verá Dios? El que diga Creo en el Señor Gloria 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 El baño del cuerpo Es el agua y jabón Y el baño del corazón Del alma Es la confesión ¿Cuánto tiempo tiene usted Sin confesarse? ¿Mil años? ¿Sabe qué se está perdiendo? Ver a Dios Porque a Dios Lo verán solamente Los limpios de corazón Y usted tiene cinco años Diez años Veinte años Sin confesarse Qué pena Qué vergüenza ¿Y te llamas cristiano? ¿Y crees en Dios? Ahí está el error De los evangélicos Ahí donde a mí Me duele el alma Cuando pienso En mis hermanos separados Ahí donde no me puedo callar Porque llevan Toda una vida Sin confesarse Y dice Yo creo en Dios Soy salvo Aleluya Gloria El Señor Pero el Señor dice Los limpios de corazón ¿Y saben cómo dejó Para limpiar el corazón? Ustedes lo saben De memoria Se le ha repetido Juan 20 23 A quienes ustedes Perdonen los pecados Le quedan Perdonados Eso es limpiar El corazón A quienes no se lo perdonen Le quedarán sucios Eso es no tener El corazón limpio A quienes perdonen los pecados Le quedan perdonados Dichosos los limpios De corazón Sus pecados Han sido perdonados A quienes no se lo perdonen Le quedarán sin perdonar Sucio Ese es el corazón Del protestante Que no se confiesa Pero quien se lo hace Quien se lo hace saber Quien se lo demuestra Si a ellos No hay que decirle nada ¿Dónde está la caridad? ¿Dónde está la caridad? Yo he Revisado a muchos Pastores evangélicos En la hora de la muerte Todos Tanto pastores Como evangélicos Pastores y ovejas Que he podido confesar En mis 22 años De sacerdote En la hora de la muerte Han confesado Un pecado Todos Enseñé Que no debíamos Confesarnos Con un sacerdote Creí que era Solamente Directamente Con Dios Pero ahora Cuando siento El peso de la muerte Tengo mi alma Sucia Todos mis pecados Están sobre mí Padre Puede pedirle a Dios Que me limpie Mi alma Para yo poder Entrar al cielo Ustedes Lograran Escuchar Con cuánto dolor Con cuánto Llanto Y lágrimas En sus ojos Esos moribundos Me lo han confesado Llorando de dolor Porque unos Sinvergüenzas No les permitieron Lavar el alma Con la confesión Para tener un Corazón Limpio Pues dichosos Los limpios De corazón Porque ellos Verán a Dios Y yo Conociendo Cuántos Evangelicos Hay en el mundo Y cómo me odian Porque les digo La verdad Y porque los llevo Al camino De la salvación Tener que decirle Con amor Con alegría Pero con dolor Por los que no Quieren confesarse Yo te absolvo De tus pecados En el nombre Del Padre Del Libre Espíritu Santo Y ver cómo Muchos en el instante Mueren Cómo a las horas O los otros mueren Pero cómo me dan Un abrazo Y cómo me dicen Gracias Has salvado mi alma Yo lo he vivido No una vez No dos veces He perdido la cuenta Dichosos Los limpios De corazón ¿Qué están esperando Para limpiar su corazón? Por cierto El domingo Que viene Yo voy a estar Si Dios quiere Pero el otro domingo Viene otro sacerdote Ah el jueves Ahorita el jueves Ya Gracias El jueves Dos de febrero Día de la candelaria Viene otro sacerdote Aprovechenlo Aprovechenlo Pero luego Viene otro sacerdote Van a venir Van a venir Seguidos Otros sacerdotes Acompañarnos También a confesar ¿Por qué no lo aprovechan? Que les caigo gordo Pues no se confiesen conmigo Confiesen con otro Pero que hoy Se vaya resonando Esta palabra de Dios En tu mente Y en tu corazón Dichosos Los que han limpiado Su corazón Porque ellos Verán a Dios Que van a ganar Los que pasan Por la humillación De confesarse Los que bajan La cabeza Y se confiesan Ver a Dios Porque sus pecados Le quedarán perdonados Como Jesús Que Dios lo prometió A quienes ustedes Perdonen los pecados Le quedan perdonados Y hay de los protestantes Y hay de los protestantes Que no se confiesan Porque Jesús dijo Y a quienes No se lo perdonen Le quedarán Sin perdonar Queridos hermanos Separados No los odio Los amo Y porque quiero Que un día Vean a Dios Les invito A meditar Juan 20 Del 21 al 23 Dios nos invita A perdonar Si Y tengamos Conciencia De eso Si perdemos La oportunidad Es única Vamos A limpiar el alma Dichosos los limpios De corazón Y como tienen Su corazón Lleno de que De odio De resentimiento De venganza De que tiene Lleno su corazón Límpio Límpio Si el odio Llega a tu corazón Y te dice Déjame entrar Dile no 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 Cristo vive en mi Y no hay lugar para ti Si la envidia Llega a tu corazón Y te dice Déjame entrar Dile no 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 Cristo vive en mi Y no hay lugar para ti El pecado Que le llegue Si llega a tu corazón Dile no Seguimos Bienaventurados Los pacificadores Porque ellos Serán llamados Hijos de Dios Bienaventurados Los que buscan La paz Y los que buscan La guerra ¿Cuáles serán Los llamados Hijos de Dios? Los que buscan La paz Bienaventurados Los que buscan La paz Porque serán Llamados Hijos de Dios Y los que buscan La guerra Serán llamados Hijos del que te conté ¿De qué bando estás? De los que buscan La paz En el mundo En que estamos Hoy Miremos A nivel global A nivel De países Aquellos que buscan Armarse Hasta los dientes Para matar Para destruir Serán llamados Hijos de Dios Veamos ahorita Rusia Que está atacando Ucrania Asesinando Y matando Y que no quieren Nada para parar La guerra Pero se llaman Cristianos Pero se llaman Creyentes De llamarse Cristiano Y creyente Hasta el mismo Diablo Se puede llamar así Eso no hay que parar Pero dice la Biblia El que busca La paz Ya sabemos Que ese es Hijo de Dios El que busca La paz El que busca La guerra No es Hijo de Dios La paz En Venezuela Ustedes se dan cuenta Los que nos gobiernan Dicen que son Creyentes Que son cristianos Y que Dios Buscan la paz Para Venezuela Para el mundo No No son hijos de Dios Los que buscan La paz Son hijos de Dios Los que no buscan La paz Hijo del que te conté Pero en la casa ¿Quién busca La paz? La mujer Que siempre Baja la cabeza Y busca la paz Que el marido Siempre llega peleando Y ella tiene que bajar la cabeza Y Ánimo Sigue adelante Este es el camino De la salvación El marido Que llega siempre Aquí el macho Soy yo Tira las puertas Hace lo que haga la gana Hasta golpea a la mujer La maldice Le miente a la madre Y la saca corriendo Con una pistola Con una O con una bácula Pobre de él O al revés La mujer Que es agresiva Grosera Maldice Insulta al marido Y el pobre marido Lo que hace Bajar la cabeza Y agarrar a los niños Y quedarse tranquilos Porque Ese es hijo de Dios Y la mujer Del que te conté Los hermanos En la casa Donde hay varios hermanos El uno le gusta En la pelea Anda peleándolo Con el otro Pegándole al otro Insultando al otro Humillando al otro Despreciando al otro Usted es hijo de Dios De verdad Dichosos los que Trabajan por la paz Serán llamados Hijo de Dios ¿Quién busca la paz? ¿Quién busca la paz? Busquemos la paz Lo que buscamos La reconciliación A mí A mí Los hermanos Separados Me dicen Me insultan Me dicen Cuantas cosas Que yo no tengo caridad Que yo Lo que hago es pelear Pero fíjense Que yo no hago eso Yo busco la paz Yo lo que busco es Que nos pongamos El pastor De la iglesia Tal Y yo con la Biblia Para Sacar a flote La verdad Sin pelear Cada uno Con los conocimientos Que le dio Con fundamentos bíblicos Eso no es pelear Eso es buscar la paz Entre los cristianos La unidad Entre los cristianos Eso es lo que yo busco Y ustedes verán Que en los mensajes ¿Los quieren leer los mensajes? De aquí para allá Ni un insulto Los retos Busquen a ver Si hay un insulto Un mensaje mío Para los evangélicos Insultándolos Los retos A ver si hay uno Y tengo Más de mil quinientos Videos montados Y millones Y millones De mensajes A ver si hay uno solo Ahora vamos de para acá A ver cuántos insultos Y maldiciones De parte de los evangélicos Que dicen Buscar la paz A ver quién es El agresivo A ver quién es El que busca la paz Y quién no Yo busco la paz E invito A los hermanos separados Vamos a compartir En paz Con tranquilidad Y ustedes ven Que me insultan Y yo Respiro profundo Y le digo Señor dame paciencia No me dé fuerza Porque si me da fuerza Los mato Dame paciencia Una broma Una broma Así una broma Es una broma Pero Es decir Señor ¿Por qué no entiende Que podemos buscar La unidad La paz La convivencia En la verdad ¿Por qué no? Eso es lo que yo busco Dicho de los que trabajan Por la paz Necesitamos trabajar Por la paz Felicito y animo A los maestros A los doctores Enfermeros Y enfermeras A los trabajadores En Venezuela Que están marchando Por la paz Llamo a los Del gobierno A los militares A esos A los que salen A formar problemas ¿Cómo que llaman? ¿Los colectivos? Para ustedes también En el evangelio Espero no se molesten Dichosos los que trabajan Por la paz Porque Serán llamados Hijos de Dios Y no olviden Lo que Jesús dijo El que a espada Mata A espada Muere Hay un pueblo Que está levantando La voz Sin armas En paz Y ustedes Ni siquiera Lo dejan Gritar Tenemos hambre Es un delito Hacerlo ¿Creen que son Hijos de Dios Ustedes? Oh De palabra Si Ustedes son Hijos de Dios Uy Ustedes son Los más santos Lo vamos a beatificar A todos De palabra Pero según Según el evangelio Dice dichosos Los que buscan La paz Porque serán Llamados Hijos de Dios Busquen la paz Gobernantes De Venezuela Busquen la paz Hay un pueblo Que les dice No queremos Más Lo que ustedes Están haciendo Cambien O denle La oportunidad A otro Que quiera hacerlo Mejor Óiganlos Óiganlos No se tapen Los oídos Busquen la paz ¿Por qué no oír A un pueblo Que grita Tenemos hambre Queremos trabajo Tenemos necesidad Queremos las cosas En paz ¿Por qué no oírlo? Las armas No las tiene el pueblo Las armas Las tienen ustedes El pueblo No se va a levantar En armas El pueblo Se levanta en gritos Hambre tenemos Queremos salario justo Eso es un delito No, eso no es un delito Y que yo lo comente En la humilidad Eso es política No, eso no es política Eso es salir Como Cristo En defensa De los más necesitados Y ser Voz de los que no tienen voz Y decirles a ustedes Que con las armas Y que con los colectivos Armados Que vienen a matar Y a destruir No serán llamados Hijos de Dios Y van a perder El cielo Eso no es el político Eso es ser cristiano Y evangelizar A las personas Que no saben A lo mejor Que eso está mal Tienen todo el poder Son los dueños De la tierra Y aquí hacen Lo que les dé la gana Colectivos Pero un día Se van a morir Militares Se van a morir Gobernantes Presidentes Y de todo Se van a morir No olviden Que uno ya se murió Y tienen que Entregarle cuentas A Dios Pero no se meten En política Estoy predicando Las bienaventuranzas De Mateo 5 1 12 Bienaventurados Los que padecen Persecución Por causa De la justicia Porque de ellos Es el reino De los cielos Dos grupos Y en Venezuela Se ve claro Los que Sufren persecución Y los que Persiguen Nosotros Lo entendemos En Venezuela Clarito Dichosos Los que Cifren La persecución ¿Por qué? Por causa De la justicia Porque de ellos Es el reino De los cielos Ánimo Maestros Perseguidos Ánimo Alumnos Estudiantes Perseguidos Encarcelados Ánimo Personas De cualquier Gremio De cualquier Parte De la sociedad Perseguidos Ánimo Le han perseguido A su familia Le han perseguido A ustedes Ánimo De ustedes Es el reino De los cielos Vale la pena Sigan luchando Que Dios Está de parte De ustedes Hoy lo dice El evangelio Dichosos Los perseguidos Por causa De la justicia Porque usted Es el reino De los cielos El otro grupo ¿Cuál es? Los que persiguen Hay de los colectivos Hay de los militares Hay de los que están En el gobierno Que persiguen Reprimen Matan Encarcelan Torturan Y hacen lo que Les da la gana Tienen el poder Ese se les acaba Y el evangelio Dice Que se van a perder El reino De los cielos Yo no quiero Que se pierda El reino En los cielos Por eso les predico Y lo hago Con el corazón En la mano Espero no se sientan Ofendidos Sino Ojalá Que lo reciban De la misma manera Como se la doy Con amor Aquellos que tienen poder Y que se lucen Por los medios De comunicación Porque tienen poder Dicen y hacen Y lo que les venga En gana Y tienen un país Destruido Y la gente Amedrantada Asustada Que no pueden Ni siquiera Reclamar sus derechos De ustedes No es el reino De los cielos A menos que se convierta Y este evangelio Es para que se convierta Pero no vayamos ¿Acaso no están Divididos en bandos Aquí en la comunidad? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Acaso no hay persecución? Si no es de nuestro bando A lo mejor No le damos comida No le llega el clan O a lo mejor No le vendemos gasolina O no le vendemos gas O no le vendemos Porque no es nuestro bando Que se muera de hambre Que se largue del país Los siete millones Que se han salido Que se larguen Porque esos no son De nuestro bando Se larguen Porque se van perseguidos Y dice Jesús Los que están perseguidos Dichosos porque de ellos Es el reino de los cielos Vaya un saludo Para el obispo de Nicaragua Y los sacerdotes Perseguidos Que ya hubo sentencia Hacia los sacerdotes Para meterlos presos En el comunismo de Nicaragua O socialismo Porque fueron capaces De decirle la verdad al pueblo Dichosos ustedes Los perseguidos A causa de la justicia Los meten presos Pero de ustedes Es el reino de los cielos Le quitan la vida Pero no pueden matar De ustedes Es el reino de los cielos No tengan mal Los que matan el cuerpo Pero no pueden matar el alma Y hay De los que están Cometiendo injusticia Que incluso Los tribunales De derechos humanos La Haya Ya se han movido Y están diciendo Algo está pasando Torturas Muerte Desapariciones forzadas En Venezuela Algo está pasando O sea El mundo entero Está conmovido ¿Cuándo se van a convertir? ¿Cuándo? Lo de grande escala Y lo de pequeña escala ¿Cuántas veces Cometemos injusticia En la familia? Injusticia Con los padres Que nos criaron Y los tratamos mal Somos desagradecidos Injusticia Injusticia Con los hijos Que viven con nosotros O con los hermanos Injusticia Con los vecinos Injusticia Con las demás personas Injustos Y somos capaces De perseguir A los que hacen La justicia A los que buscan La justicia Pero dice el Señor No tengan miedo Ánimo El Monseñor De Nicaragua Y todos los sacerdotes Ánimo Y los que están En otros países Que también están Siendo perseguidos A causa de la justicia Ánimo Y pueblo cristiano De Venezuela Prepáremonos Porque cada día Será peor Y las persecuciones También para la iglesia Vendrán No Eso no se puede evitar Dos más dos son cuatro Eso no se puede evitar En el comunismo O socialismo Eso sea No puede existir Eso sin darse Y ustedes ya lo han visto Otra vez Diablo con sotana Al obispo Porque dijo algo Y ya Así son las cosas Pero el Señor sale Y dice Dichosos Bienaventurados Bienaventurados Sois Cuando por mi causa Os vituperen Y os persigan Cuando los insulten Cuando los persigan Y digan Toda clase de mal Contra vosotros Los caluñen Y digan Toda clase de mal Diablo con sotana Y lo que sea Dichosos ustedes Pero tenemos miedo A ser dichosos Tenemos miedo A que nos critiquen Tenemos miedo A que nos tilden De diablo con sotana Tenemos miedo A que nos amenacen Que nos persigan Nos metan en la cárcel Tenemos miedo A que nos quiten La vida Tenemos miedo ¿Por qué ¿Por qué los curas Se callan? ¿Por qué los obispos Se callan? Los que se callan Por miedo Claro Tienen poder Tienen armas Pueden matar Pueden meter En la cárcel Pueden Pero Jesús dice Dichosos Ustedes Cuando los insulten Cuando los calumnien Cuando los persigan Y digan toda clase De mal Contra vosotros Mire el grupo Mire el grupo Como hay un grupo Que planifica maldades Inventan mentiras Calumnia Para meter A la cárcel Al inocente Para matar Al inocente Para perseguir Al pueblo Inocente Eso no es de Dios Dios no está De parte de ellos El reino de la tierra Les pertenece a ellos Son los poderosos Y dioses de la tierra Si no preguntenle a Putin Que dicen No me hagan poner bravo Porque aprieto un botón Y los mato a todos Dioses de la tierra Gozaos Y alegraos Porque vuestro galardón Es grande en los cielos Cuando los persigan Sacerdotes Del mundo entero Perseguidos Laicos Trabajadores Ustedes que han sido Calumniados Perseguidos Algunos Encarcelados Torturados Otros asesinados El Señor El Señor dice Eso no les preocupe El galardón De ustedes De parte mía En el cielo Será grande Y hay Y ese hay De lamento Hay De aquellos Que tienen poder Persiguen Matan Calumnian Torturan Y hacen Y hacen Lo que les da La gana Porque No tendrán El galardón En el cielo Aquí van a disfrutar Cien años De dinero Y poder Pero allá Van a sufrir Eternidad En el infierno Pues no me importa El infierno Se dice fácil Se dice fácil Pero la Biblia Para que lo entendamos Lo compara Con el fuego Y más que con el fuego Con pailas Ustedes que trabajan Con panela Saben lo bravo Que meterle el dedo En una paila La primera paila Donde se saca la panela La miel O meterle la mano En la segunda paila O meter todo el cuerpo En la tercera paila Ahora que tal Caer en la quinta paila Del infierno Por un instante Por toda la eternidad Pero para el mundo Esto es juego Para ustedes Yo que creemos Esto no es juego Con el corazón En la mano Les he expuesto La palabra de Dios Que es lámpara Para nuestros pasos Luz En nuestros senderos Para todos Los que nos siguen A través de las redes sociales Y los que están aquí presentes Políticos Y no políticos El universo entero Si quieren oírlos Entonces la palabra Será lámpara Para sus pasos Luz en el sendero Alcanzarán la salvación Si no quieren oírlos Sepan que hubo Alguien que de parte de Dios Con humildad y sencillez Pero con toda claridad Y transparencia Se lo expresó Papá Dios Muchos gracias Porque me dan la oportunidad De dar a conocer Tu palabra Tus bienaventuranzas Al mundo Ayúdanos a no Dejarnos llevar Por el miedo El temor Al que dirán A los insultos A las represiones A las torturas A las cárceles Incluso a la muerte Que seamos capaces De sellar Lo que predicamos Con la sangre derramada A ejemplo tuyo Y de los mártires Fortalece A los sacerdotes A los cristianos Encarcelados Por causa de la justicia Fortalece Y acompaña A los presos políticos Que han pedido justicia Y en vez de hacer justicia Los meten presos Los han torturado Los han asesinado Ven en auxilio De los venezolanos Que buscamos la paz Y que sin armas Gritamos Queremos comida Trabajo Queremos Salarios justos Queremos La paz Y el bienestar Para el pueblo venezolano Te pedimos Por el presidente Y los que gobiernan Por los militares Por todos los que Ejercen un poder Aquí en Venezuela Y en el mundo Ellos también Necesitan una conversión Te suplicamos Que tu santo espíritu Obre en la mente Y el corazón De ellos Para que haya Una transformación Un cambio Y busquen la paz Y si no señor Que tu santo espíritu Les ilumine Para que se den cuenta Que ellos no pueden Y le den paso A otros Que si puedan Dios mío Ven en nuestro auxilio Señor Date prisa En socorrernos Amén